Música Vete hoy a donde tu crees que si regresas el mío Yo sé que lo bueno real es la verdad Por eso te necesito que me haces mal Y aunque sé que no me quieres como quiero que me quieras más Yo lo único que quiero es la oportunidad Pa' que veas que lo que siento es la realidad De lo que siempre soñaste en otra mitad Pero siempre te espero que joder lo que más quiero Por eso por mal que quiero esto no se me da Y puede que algún día te olvides de este idiota que te dio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero por fa no me pidas que te olvide dímelo Como mierda yo te olvido si dentro de mi quedo Tu esa noche es con tu aroma encima de mi Yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte venir Ya no hay noches que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no hay vida lejos de ti Y vete verla donde tú quieras que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Que si vuelves eres mía Todo siempre fue a tu manera Nunca fue lo que quería Oh yeah, yeah, oh yeah, yeah, yeah Como yo a ti nadie te conoce Nena yo me hace toda tu pose Y ahora solo pienso en ti y escucho voces Nena tú eres mi droga, tú eres mi 512 Y yo sé que aunque el corazón tú me destroces Me quedo con trigo tranquilo pero se hace cose Como la Simona Guerrero se te fuiste para el Lambo y ahora buscas que te endose Y puede que algún día te olvides de este idiota que te dio Como la única que pudo llevarse todo el dolor Pero porfa no me pidas que te olvide dímelo Como mierda yo te olvido si dentro de mi quedo Tú esas noches con tu aroma encima de mí Y yo te subí a las estrellas pa' luego hacerte venir Ya no hay noches que ya no me acuerde de ti Contigo quise una vida y no hay vida lejos de ti Y yo no me encuentro que si vuelves a venir Yo no soy Luis Chévez No mereces mi lágrima No mereces mi lágrima